Volvemos al fútbol local, hablamos de River que enfrenta a Rosario Central y se prepara de esta manera. Yo creo que arrancamos un partido bastante firme en los cuantos lo que queríamos buscar, que la verdad era un gol, nos ponía de vuelta en lo que es el partido en general y los dos partidos. Y bueno, después la gente, por supuesto, un parrafo aparte, porque bueno, estuvieron con nosotros, se notó en momentos del partido que generalmente parecía como que estaba muy cómodo en general y bueno, por suerte tuvimos una gran alegría. Rassi con un hombre menos se hizo fuerte también como para pasar. Guaraní había hecho la diferencia de local, donde sabemos que funciona muy bien. Y nada, ahora a esperar las vacaciones que realmente las necesitamos y después vendrá lo que canta. Mucho tiempo intentando poder entrenar varios días con el equipo, con la pelota, como hoy que fue un poco más físico, mucho tiempo esperando estar entre los que pueden jugar unos minutos el domingo. Pero ahora viene lo difícil que es hacerlo a la altura de River y de este River, que es tan bueno, un equipo tan competitivo como es River hoy. Tengo ganas de jugar, tengo ganas de sentir el estadio otra vez lleno y lo voy a sentir el día previo, el día de la concentración. Hoy los muchachos cuando se enteraron de que estaban en la lista se pusieron contentos. Obviamente lo siento así, lo siento como algo buenísimo para mí y para un montón de gente que se pone contenta por mí. ¡Gracias!